Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 And when she's feeling hot she comes to me Y felices los cuatro El huevo a ti poseerá un mar en mí Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato 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 Que pares de sufrir Eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui el culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a que me gustaba Y si llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós No, no Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufregaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufregaba Yeah, yeah, yeah Uno Yeah, yeah No, 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 no Yeah, yeah Aquellos días que bien lo recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicaba con otras cuando no estabas Esto me arrepiento hoy, soy un idiota, mi papel fue lastimarte Hoy me arrepiento hoy, porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós no, no, mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba, mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Sin orgullo te dejo saber, y algún día lo vas a entender Si te dejo volar a otros besos será por tu bien Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada Ven te cuento, un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos loco Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por sed Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Como me duele, me seduce, cuando le apagan las luces Ya se luce y la beso otra vez Sigo tanto tiempo mirando reaccionar Dime que está esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, qué rico a mí, no dejes que pasen las horas Tu cuerpo me arrebata, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, hoy vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez, si es que al lado tuyo yo estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' sacarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vado cercando, pensando, trovando la forma Estaré con ti por cualquier hora No divertiré la mia señora No te preocuparé, pues veamos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Es la más sexy, los aves, de messe cuerpito de una vez Vamos a divertirlos que esta noche va a pasar bien No soporto la voglia de avertirme Siate stancata la monotonia Yo te daré lo que él no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No c'entra que yo soy tu amigo Y si no me tú prueba a darme un attimo Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no me tú prueba a darme un attimo Pero sin ningún contrato Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que yo soy tu amigo No sé si crees en coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Damos el amor y de cada vez esa inocencia Damos la aventura que no tiene mucha sensación Baby, tú me toca y yo te toca y la pasamos muy bien Si nos gusta otro día no volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito maniaca y la amanecerlo que Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa, no me importa Y si no me tú prueba a darme un attimo Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no me tú prueba a darme un attimo Pero sin ningún contrato Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo Baby, si te sientes sola Llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Baby, si te sientes sola Llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa Que yo soy nuestro amigo ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tu amiga que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tu amiga que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella la menea Mueve ese bombón girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, bombón girl Con calma, yo quiero ver como ella la menea Mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me lo da la vista, vente, anda lo que sea A la que es bombón girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan de guayarte Mami, ese rap, pam, pam, yo Ese criminal, como lo mueve, es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Está en la película, soltando en mi gravity Todo y pone la cegla, tiene que obedecer Mami no tiene pose, que es lo que da, sé Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella la menea Mueve ese bombón girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like a boom, 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 boom,oo Con calma, yo quiero ver como ella la menea Mueve ese bombón girl Tiene adrenalina, me da la vista Vente hámel' lo que sea I like a boom, boom, girl Tú tienes candela Que yo tengo la vela Llama el 911, se está quemando la azuela Me daña cuando el actual 10 se me lo modela Mami, te da enferma, pero tú y yo no lo cancela Le llaman las stilas, reina del party Muchís bestia en donde tiene ese party Tiene Ken Palso, no, 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 para Somos dos bandidos entre la rumba y el romance Sumba la DJ, otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, eh, 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 pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver cómo ella lo maneja Mueve ese bombón, girl Es una asesina, cuando baila cree que todo el mundo la vea I like you, bombón, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo maneja Mueve ese bombón, girl Tiene adrenalina, me queda a la vista, viste, ama lo que sea I like you, bombón, girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo ella lo maneja Mueve ese bombón, girl Es una asesina, cuando baila cree que todo el mundo la vea I like you, bombón, girl Con calma, yo quiero ver cómo ella lo maneja Mueve ese bombón, girl Tiene adrenalina, me queda a la vista, viste, ama lo que sea I love you, bombón, girl Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana, si tú me llamas, puede que las ganas me dan enloquecer Solo me llamas, tomo en la cama, voy a ciego que no te quede Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Me convirtiendo en la vida que no te pedí Y ahora que no estás tú, soy firme como un niño Estoy llamando a todas las que no le di Comenziste con mi cora todas las partes ¿Por qué nadie te impone? El tiempo se llama, pero yo me quedé hace seis meses atrás Te lo pido ya nomás Sete de mi cabeza, dejaste para alguien más Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad Yo no llamo para verte y por la puerta entró Si yo no duerme es porque no estás la buscada Pero no vas a encontrarme Que ya te vengo y no damos feo conmigo ni para las buenas tardes Si yo no ponga lo que siento, te voy a dejar de aquí y de aquí te voy a ver Otra historia que se hiciera, otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra, yo fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Me convirtiendo en muy en tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy firme como un niño Me estoy llamando a todo lo que me di Comenzaste con mi corazón a todo lo partí Y ahora meto lo que quieras, no me doles Me disto con otra y se me quedan los papeles Estoy en la radio, en el party, en las tiles Quiero olvidarme, pero sale que no puedes Y ahora ya más tú no estás sola No sepas que me lloras Y ahora ya tú no me controlas No muero en mi abrazo Si las paredes hablaran, cantarían los secretos Que la noche aquí no estoy dejando de mí Y con que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago cuenta pa' vivir Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Me convirtiendo en maria que te pedí Y ahora que no estás tú Soy frío como un niño Estoy llamando a todas las que me le di Comenzaste con mi corazón a todas las partí Tal vez un último beso de esos que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie Esa mañana, si tú me llamas Echa mucha chance de que voy a estender Porque no hay fama, no hay nada En el vacío que tú me dejaste Estás escuchando a Blumix 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 Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras No paso a buscarte Espérame afuera Fácil no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras No paso a buscarte Espérame afuera Fácil no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tras de ti Pero yo siempre gano La baby está dura y sin el cirujano Vístete que hoy te va a buscar temprano Quiero que tú nos vean agarrados de mano Esta vez que te compré Dale, ponte, lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te voy a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el amor Oye, un diablo, un beso de mojé Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy te voy a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Es estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera O así no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera O así no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Ella es tan bella Como la imaginé Ella es tan bella Es mi baby Solo yo la puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso y sube la temperatura Hay momentos que no se borran Que quedan dentro de tu memoria Por eso pa' no verte Silencié tus historias Pero, pero Es otra noche en la que te vuelvo a soñar Ya no quiero estar despierto Es difícil pero me puedo acostumbrar A tener que lidiar con eso El alcohol está llenando Dejar la resaca Como tal o por la city de caminata Casi no siento nada Corazón de jalata Pero te doy lo de mí que me lo trata Arrepentí por lo que hice Por lo que no era real Pero éramos felices Y ten cuidado con lo que dices Palabando sacan sangre Pero dejan cicatrices Y ahora te valoro Más de lo que un día te valore Que creas que fuiste la única En su día también lloré Yo te voy a mentir Yo te voy a mentir Y no fue de que me enamoré Pero no necesito tu perdón Hace tiempo que me perdoné Quiero que me canse de ver El paso medio lleno Y me lo quiero beber Roto todo lo que sepa Siempre tiende a volver La situación es un vierteño Y me toca al revés Nena ¿Por qué no me dijiste Que venía para ir Que te hubiese esperado afuera? Aunque no me muestres Y te pongo dentro de tu vacío Y es que ya nada me llena Debe ser por tanto lío Que ya casi no distingo La gravedad del problema Esto es la mano en el fuego Tu fama acuerdo de que No hay momentos Que no se borran Que quedan dentro De tu memoria Por eso pa' no verte Silencio tus historias Pero Es otra noche En la que te vuelvo a soñar Ya no quiero estar despierto Es difícil Pero me puedo acostumbrar A tener que lidiar Con eso Ya Para que Se acuerda que Yo se los hago muy bien Quiere volver Quiere tener Lo que no puede tener No puede entender No debe querer Aceptar que esto ya fue Mala mujer Mala mujer Ahora te toca perder Ahora no voy a caer En tus pegos Pero somos Las que va a caer a mi piel Pidiendo por favor Volver Pero no va a suceder Aunque no te fueras Borrar todas De esas marcas Y ahora lloras Porque nadie te cuida Porque intentaste matar Lo que un día te dio vida Viste el bien y el mal Y son dos cosas parecidas Y en tu rostro Ya no veo una figura conocida Solo quedan Retos De todo lo Nuestro Lo que siento No muestro Y si te vuelvo a ganar Pierdo Aquel día empecé a caminar Y la calle estaba vacía Todavía es una sensación desconocida Que me dio a dar Hasta hipocondría Sabría que te iría Pero no sabía Que me dolería Y ahora tu cama En la que está vacía Siempre vas a tener un hueco en la mía Hay momentos Que no se borran Que quedan dentro De tu memoria Por eso pa' no verte Silencié tus historias Pero Es otra noche En la que te vuelvo a soñar Ya no quiero estar despierto Es difícil Pero me puedo acostumbrar A tener que lidiar con eso Oh, 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 oh A tener que lidiar con eso Oh, 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 oh A tener que lidiar con eso Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, 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 oh No, 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 no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, 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 oh Que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que ya voy en camino amor Calmao, que lo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Cuanto es tanto hagamos videollamada Me manda foto, fotito, mostrándole todo, todito Cuando llegue debaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Y si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Y ojalá, que treinta años después Estirás haciendo un perre Quiero aprovechar Ya que estoy tomando Para pedir, decirte, tocar las cosas que me guardan Sé que no sé hora de llamar Pero te vi aliena Y solo quería confirmar Si eras mi niña Lo siento Es que sabes con mi cuerpo decir lo que siento Pero borracho mi mente y bebé me arrepiento En serio La pedir perdón Tengo que estar vivo Ya que es obvio no me da Por esto y te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y su hombre sigue llamando Lo intenta Pero subvio no me da Por eso y te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y su hombre sigue llamando Lo intenta Bebé perdón que se no sonora Espero que el trago no colabora Quiero saber si eres una hora Si andas a acompañar o ando sola Yo voy a mi parte O otra cosa más que esta náte Estuve viendo supuestamente para olvidarte Pero es obvio Que me duele que me tengo sol Si el último hora no fui tan mal novio Tú piensas borracho lo escondes de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero me estás dando esto un dolor Cuando todo el dolor Cuando todo el morguló La mano al demonio Sé que el subrio no me da Por eso y te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y su hombre sigue llamando Lo intenta Lo intenta Pero es obvio Pero es obvio No me da Por eso y te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y su hombre sigue llamando Lo intenta Y su hombre sigue llamando Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un día Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy la tía ni de nada Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Y no pares por la taza mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pieno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh De nadie Eh, eh De nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Perdónenme si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos, me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida Mami, déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella al día Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres moscabulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas qué rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa De chinchorra chinchorrea De chinchorra chinchorro paramos Pa' darle una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarle Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un shot de coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento A mí me gusta Que me traje como dama Aunque de eso se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan por el día Al oído por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importa unos años de más Hey A mí me gustan mayores Decir que llaman señores De lo que te abre la puerta Y te manda autores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Cada beso, dime para que me curaste cuando estaba herida Si me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida Un corazón que no te olvida Cuánto daño que hace mal cuando está a la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar, se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Yo fui yo que manejé y me llevo el viento Y aunque sé que estás con alguien en un momento Te buscas en mis acciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada tu lágrima oscurara Y esa marca tal y todo se ha de cara A tus besos, en los regreso No será fácil olvidarte lo que hizo Toma tus ganas de las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para que me curaste cuando estaba herida Si aún me dejaste de nuevo un corazón sin miedo Corazón que no te olvida 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 Toma tus ganas de las regreso Toma tus besos, en los regreso No será fácil olvidarte lo confieso Toma tus ganas de las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para que me curaste cuando estaba herida Solo me dejas de nuevo un corazón sin miedo Un corazón que no te olvida Un corazón que no te olvida Porque lo más rico siempre es prohibido La que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy valiente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que a ti me llames triste Baby yo me antigo No me molesto el bolso si yo contigo Que los panas me dicen que estoy desaparecido Pasar en el mismo cuarto, en el mismo hotel Vamos a poner en modo avión en seis Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el T-T 55 de la muñeca Me la han hecho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Está cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy valiente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera lo que era que te escribo Y que a ti me llames triste Baby, yo me antigo Yo me voy por el bolso si yo contigo Pero pa' no me dicen que estoy desaparecido Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy valiente pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Ahí miren que llegó DJ Mati rompiendo la pista Ay, ay, ya no le motiva a salir Quedó traumada Todavía piensa en ese infeliz Sus amigas da su sac A llevar cena pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica que va a salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un cangueo Para allá, allá es donde ponga música Ella cuca y foteo Y se va pa' la calle En busca de un cangueo Ella no quiere amor Y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva Pero le pusieron tusa Ay, se soltuce de esa botón o la blusa Se le pegó a la cuca Y de la botella buza Dice que hoy se bebe Y por ese cabrón da excusa Le da hasta abajo al ritmo del vago Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muera el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del vago Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Está soltera Se va pa' la calle En busca de un cangueo Para allá, allá Donde por la música Ella cuca y foteo Y se va pa' la calle En busca de un cangueo Ella no quiere amor Y está puesta pa'l perreo Para allá, allá Deja de mentirte La foto que subiste con ella Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que te trata bien Que es una muchachita Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Nada, aparentemente Na, Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na, aparentemente Na, Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra Con nada Mientele a todos tus seguidores Que los tiempos de ahora Son mejores Que cuando te llame Me ignores Si después de mí Ya no habrá más amores Tú y yo Fuimos uno Juntos desde seco Y ahora ni saludas Besábamos la boca Y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra No gana ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas A uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Acudas bien ese papel Pero no estás feliz con ella De que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se puede comprar Déjate mentirme La foto que subiste con ella Diciendo que era de tus cielos Bebé, yo te conozco también Sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Eso era mirándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era mirándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Yeah, yeah Tú me dejaste el cuerpo caliente de infierno Pero me dejaste el corazón frío en invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias Sin muchas cotorras Cuando estoy contigo Dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Y si me oposa Que yo más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongas serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tenían un misterio Pero al final de lo nuestro fue en serio Porque de noche a noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era dandillándole sin parar Yo encima de mí Yo encima de ti Yeah Que yo me iría otra vez baja Pompay Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar o algodón Y es la única que me llega a tu corazón Yo no me olvido, la siente estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo y yo soy su mensaje El granito es solo lo hago de leyenda Lo tengo jockeé como si fuera tu hotel Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, tú lo recordaste Porque de noche a noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era dandillándole sin parar Yo encima de mí Yo encima de ti Porque de noche a noche fue Algo que yo no pude explicar Eso era dandillándole sin parar Yo encima de mí Yo encima de ti Yeah, 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 yeah Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene los sueños y le va bien Pero de noche conmigo Llega lo que quiere pecar Esta puerta pa' bellacar Yo no la paro Y a veces Mira, 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 mira Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio como la 512 Yeah, yeah Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tua soltera Siempre en la vela Pa' que ella siga Oh, oh, oh Y no me conoce No Pero en mi cama Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tua soltera Siempre en la vela Pa' que ella siga Yeah Si la mirada matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Y cuando se evite espor Tiene el bujeque y el de Perú Usa los panties mall Una por no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de estai con toquea No breguen en la calle Pero está vaquea La baby está muy dura Pa' mi que está hackea Chiquitita pero gran nota En la una y buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Pero en mi cama Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tú estás soltera Estás soltera Y yo sé que me prefieres Y no Voy a dejarme digas no Debo la oportunidad a este amor Creo que me lo merezco Te fui sincero Ven y luchemos por este amor No quiero mirar atrás Estos tiempos fueron más guerras que paz Todavía creo en la felicidad Ven millal Ven millal Te lo ruego Soy lo mismo O estás sintiendo Que esta separación Me está doliendo Por dentro Intenso Por más que pase el tiempo Yo no puedo Negar que te quiero Es lo que siento No te miento Que regreses a mí Es mi anhelo Que recapacites Es lo que quiero Que recapacites Es lo que quiero Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como a las 512 Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan Pa' que ella siga Que siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como a las 512 Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Todas solteras Siempre la velan Pa' que ella siga Oh, oh A misma Habita lo que aprende Si A misma Se Todas solteras Gracias por ver el video. 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 Gracias.